Yo voy a donde quiera y según tú, llegamos siempre al mismo tiempo Vivo en la carretera, no veo la luz, pensando en ti tú no te enteras Lo que me digas me da igual, enfádate que me da igual Somos amigos nada más, pero esta noche me da igual Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme, intenta olvidarme Úsame, tírame, quémame y luego intenta olvidarme Oh, oh, oh